Descubre los secretos más oscuros y escandalosos de Hollywood. En menos de un minuto nos sumergimos en el mundo de los secretos alcohólicos más impactantes de las estrellas de ayer y hoy. Estás preparado para desenterrar las historias de los 20 peores alcohólicos en la historia de Hollywood. Pero espera, hay una sorpresa. Los nombres de estos famosos fueron sugeridos por el público. ¿Y qué? ¡Viva! Número 20. Vela Lugosi. Vela Lugosi, la icónica estrella del cine de terror, vivió una historia turbulenta con el alcohol. En los últimos años se convirtió en adicto a la morfina y al alcohol, lo que afectó gravemente su salud mental y lo llevó a situaciones inquietantes. Durante el rodaje, el director Ed Wood, conocido por trabajar con Lugosi en varias películas, lo encontró escondido detrás de una cortina, consumido por su adicción, con lágrimas en los ojos y una pistola en la mano. Lugosi apuntó a Wood y le dijo, «Eddie, voy a morir esta noche. Quiero llevarte conmigo», una frase escalofriante que mostraba la desesperación de Lugosi. Wood, también luchando contra el alcoholismo, entendió el tormento de Lugosi. Sabiendo lo que necesitaba para calmarse, le ofreció su bebida favorita, un Boilermaker. Lugosi tomó un sorbo y poco a poco la tensión se desvaneció. El alcohol le dio un respiro temporal, permitiendo que Lugosi se durmiera. Número 19. Lonchani Jr. Lonchani Jr., famoso por sus papeles de terror, Tuvo una dura batalla contra el alcoholismo y la depresión. Su excesivo consumo de alcohol lo llevó a graves problemas de salud, incluyendo cáncer y enfermedades hepáticas. Después de filmar Avodan Costello en Mish Frankenstein, incluso intentó quitarse la vida. Pero dejemos algo claro. Su vida no fue nada glamurosa. Sus problemas con la bebida le causaron muchos líos, como ser vetado de la mansión de William Randall Hearts por intentar emborrachar a Marion Davis. Aunque fue acusado de estar borracho en un programa de televisión en vivo, algunos lo defendieron como un profesional. Su relación con Brodery Crawford era especialmente intensa. Ambos se emborrachaban juntos y terminaban a los golpes en el camerino. Lonchani Jr. vivió una vida salvaje y trágica, llena de momentos sorprendentes y oscuros. Número 18. Albert Finney. Albert Finney, el talentoso actor inglés conocido por películas como Tom Jones, Asesinato en el Orient Express y Erin Brockovich, tuvo una carrera brillante que dejó huella en el cine. Pero detrás de su éxito, Finney luchó contra una fuerte adicción al alcohol, bebiendo múltiples pintas todos los días. En una reflexión honesta, admitió, Solía beber mucho. Era divertido en ese momento. Pero ahora me pregunto, ¿cómo lo hice? En 1984, tras ser diagnosticado con cáncer de riñón, tomó la valiente decisión de dejar de beber. Superó la enfermedad y continuó cautivando al público con su talento hasta 2012. Lamentablemente, Finney falleció en 2019 a los 82 años, dejando un legado de actuaciones extraordinarias y recordando las batallas personales que enfrentó. ¿Te imaginas la lucha interna que enfrentó mientras intentaba equilibrar su carrera y su vida personal? Su historia es una mezcla de talento, lucha y perseverancia. Descubre más secretos de Hollywood y sigue leyendo. Número 17 Ava Garner Ava Garner, la leyenda de Hollywood y chica mala por excelencia, era conocida por sus juergas, su lengua afilada y su impresionante belleza. Vivió la vida a su manera, pero también tuvo una dura batalla con el alcohol. El alcohol jugó un papel importante en la vida de Garner, impulsando sus relaciones apasionadas, peleas intensas y aventuras desenfrenadas. Durante el rodaje de La Noche de la Iguana, Garner se negó a filmar una escena nocturna y decidió beber en su lugar. El director John Huston se unió a ella, bebiendo tequila hasta que ambos estuvieron demasiado borrachos para continuar. Las travesuras de Garner no se limitaban a los sets de filmación. Era famosa por su comportamiento exuberante, como orinar en el vestíbulo del Ritz de Madrid o empapar los pantalones del dueño de un bar con un martini. Estos actos desenfrenados le valieron la expulsión del Ritz de Madrid y del prestigioso St. Regis de Nueva York. Aunque el alcohol alimentó muchas de sus escapadas, fueron los cigarrillos y no el alcohol, lo que finalmente acabó con su vida. Número 16. Brodery Crawford. Brodery Crawford, famoso por su papel de jefe Matthews en la serie Highway Patrol, luchó contra un serio problema de alcoholismo durante toda su carrera. Las exigencias del programa semanal empeoraron su situación y el equipo tuvo que ser creativo. Algunas de las escenas donde parecía estar apoyado en una pared, en realidad se filmaron con Crawford tumbado en el suelo. Rediseñando el set para que pareciera una pared vertical. Sus problemas con el alcohol no solo afectaron su trabajo, sino también su vida personal. Fue arrestado varias veces por conducir ebrio, lo que le costó su licencia de conducir. Irónicamente llegó a ser conocido como Old 502 por la Patrulla de Carreteras de California, refiriéndose al código de radio para conducir bajo los efectos del alcohol. En el set, Crawford sobornaba a otros para que le trajeran alcohol, lo que generó problemas con la productora y la CHP. Su consumo llegó a ser tan grave que la serie tuvo que recurrir a un asesor técnico de la CHP para mantenerlo sobrio. Pero antes de seguir, ¿Quién era Mari Prevost? Mari Prevost, una actriz talentosa de los primeros días de Hollywood, tuvo un trágico final debido a su alcoholismo, falleciendo a los 40 años. Su muerte pasó desapercibida durante dos días hasta que los ladridos desesperados de su perro alteraron a los vecinos. Un criado finalmente encontró su cuerpo sin vida. En su habitación, la policía encontró varias botellas de licor vacías y un pagaré dirigido a John Crawford por 110 dólares. Su funeral fue un evento emotivo y con la presencia de estrellas como Crawford, Clark Gable y Barbara Stanwyck, honrando su legado. Mari Prevost recibió póstumamente una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reconociendo su contribución al cine. Su trágico destino ayudó a impulsar la creación del Motion Pictures and Television Country House and Hospital, que brinda atención médica a los profesionales de la industria. Número 14. Geek Junk. Geek Junk. El talentoso actor estadounidense conocido por su premiada actuación en Disparan a los Caballos, ¿no? Y su papel en el icónico episodio de la dimensión desconocida llamado Walking Distance. Tuvo un final trágico y estremecedor. El 19 de octubre de 1978, en su apartamento de Manhattan, Jung apuntó con un revólver a la nuca de su esposa, Kim Smith, y la mató de un disparo. Luego se quitó la vida. Apenas llevaban tres semanas casados, y Kim era su quinta esposa. ¿Qué pudo llevar a alguien a cometer un acto tan horrible? No se dejó ninguna nota explicativa, y el motivo sigue siendo un misterio. La carrera de Jung había sido destruida por el alcohol y las pastillas. Su adicción al tranquilizante Valium, combinada con el consumo excesivo de alcohol, afectó gravemente su vida profesional. Incluso fue despedido del set de Blazing Saddles, el primer día de rodaje, debido a un colapso por abuso de sustancias. A pesar de sus problemas, Jung dejó actuaciones memorables. Pero su lucha contra la adicción lo llevó a ese trágico final en la Suite 1 BB de los apartamentos Osborne en Nueva York, donde se disparó con una pistola calibre .38. 13. Sterling Hayden Sterling Hayden, un actor de fama, era conocido por su descontrolada afición a la bebida durante el rodaje de su película. Y vaya que las cosas se salieron de control. La película captura momentos en los que Hayden, entre tragos de vino y caladas de hachís, mantenía charlas disparatadas con los cineastas. Sus pensamientos se volvían confusos, y las conversaciones se extendían interminablemente. Los cineastas esperaban que Hayden bebiera menos durante el rodaje, pero eso nunca pasó. Hayden mismo cuenta anécdotas de sus aventuras con el alcohol, incluyendo un encuentro hilarante con un mendigo. Imagina esto. Hayden ve a un mendigo, y al intentar darle dinero le pregunta, ¿cómo te va con el cambio? El mendigo, viendo que Hayden tenía un aspecto aún peor, le responde, Hermano, esta mañana no tengo ni un céntimo. A pesar de sus disculpas y confusión sobre su hábito de beber, Hayden admite que no es especialmente infeliz. Lo que me desconcierta, dice, es que no soy tan infeliz, así que no sé por qué bebo. Y aquí viene el clímax. Una mañana, Hayden cuenta que la noche anterior se cayó al canal y casi se ahoga, antes de ser rescatado por su propio hijo que vive con él. El enigma del número 12. John Wayne. John Wayne era una estrella con trato especial en los sets de filmación. Sus peticiones se cumplían al pie de la letra. Y una de las más curiosas era grabar todas sus escenas antes del mediodía. ¿Por qué? Porque después de unas copas, Wayne se volvía tan peligroso como una serpiente de cascabel. Él era famoso por su mal genio cuando bebía, aunque él nunca lo consideró un problema. Pero espera, hay algo más extraño. El rodaje nunca empezaba hasta que Wayne terminaba de hacer sus necesidades matutinas. Los directores y ejecutivos se quedaban preguntando por qué no comenzaban a filmar, solo para descubrir que Wayne todavía no había pasado por el baño. En aquellos tiempos, la gente solía beber sin preocuparse por el agua, a menos que las mezclaran. Este hábito probablemente afectaba la digestión de Wayne, causando el estreñimiento y retrasos matutinos. 11. Larry Hackman Larry Hackman, conocido por su papel en Dallas, tuvo una lucha intensa con una grave adicción al alcohol. Esta batalla no solo afectó su salud, sino que también lo llevó a una muerte prematura por cáncer de garganta a los 81 años. ¿Qué hay detrás de esa historia? Hackman bebió una asombrosa cantidad de 5 botellas de champán al día, lo que le causó una enfermedad hepática cirrótica en fase terminal y aumentó su riesgo de cáncer. En 1995, un trasplante de hígado le salvó la vida, ya que su hígado estaba gravemente dañado por la cirrosis inducida por el alcohol. Escucha esto. En el apogeo de Dallas, llegué a un punto en el que me presentaba a trabajar a las 6 y media de la mañana y alrededor de las 9 ya había abierto una botella de champán, confesó Hackman en una entrevista. Bebí hasta el mediodía y para el almuerzo empezaba con otra media botella. Me bebía unas 3 botellas al día, a veces acompañado, pero casi siempre solo. No paraba de beber. A menudo bebía 5 botellas de champán al día. 10. Mari Astor Mari Astor, la aclamada actriz estadounidense famosa por sus papeles en El Halcón Maltés y La Gran Mentira, tuvo una vida personal llena de turbulencias. A pesar de su éxito y de ganar un Oscar, su vida amorosa fue un caos. Un divorcio más publicitado y una batalla por la custodia de sus hijos revelaron sus secretos más íntimos a través de su diario. Pero eso no es todo. Astor luchó contra el alcoholismo durante 20 años, usando la bebida como una forma de escapar. En 1949 tocó fondo, tras un intento de suicidio y una crisis nerviosa. Ingresó en un sanatorio para alcohólicos. La urgencia de su situación la llevó a buscar ayuda en alcohólicos anónimos y a encontrar su consuelo en la fe. Contra todo pronóstico, Astor se recuperó y siguió brillando en el mundo del espectáculo. Su historia no solo es un testimonio de supervivencia, sino también una advertencia sobre los peligros ocultos detrás del glamour de Hollywood. Número 9 Glenn Ford Glenn Ford, el célebre actor de la época dorada de Hollywood, libró una dura batalla contra el alcohol que tuvo consecuencias devastadoras para su vida. Su adicción al alcohol llegó a tal punto que casi le cuesta la vida y lo dejó sin poder caminar durante 10 años antes de fallecer en 2006, a la sorprendente edad de 90 años. No querrás perderte esta revelación. Pero eso no es todo. La vida amorosa de Ford fue igual de turbulenta, desde una aventura de una noche con Marilyn Monroe hasta un romance de 6 meses con Judy Gerland y un tumultuoso idilio de 40 años con Rita Hayward. Su vida sentimental estuvo llena de pasión y drama. A pesar de su matrimonio de 16 años con Eleanor Powell, Ford se casó 3 veces más. Sus relaciones con mujeres más jóvenes terminaron en desilusión, ya que algunas se aprovecharon de su riqueza y lo abandonaron. Número 8. Alan Ladd. Alan Ladd, un actor de Hollywood que surgió de la pobreza, cautivó al público con su interpretación de héroes solitarios y valientes en más de 40 películas durante las décadas de 1940 y 1950. Su papel más destacado fue en el clásico Western Shane de 1953. Pero hay mucho más en la historia de Ladd. No solo dejó una marca en el cine, sino que también fue el padre de Alan Ladd, David Ladd y Alan Ladd Jr. Este último, un renombrado productor y ejecutivo de estudios. A pesar de su éxito, Ladd enfrentó serios problemas de salud. Sufrió de herpes zóster y una grave lesión en la mano que se convirtió en gangrena. Además, el insomnio lo llevó a depender de una peligrosa combinación de sedantes y alcohol para dormir. El 29 de enero de 1964, a los 50 años, la tragedia golpeó cuando Ladd fue encontrado muerto en su casa de Palm Springs por una sobredosis de sedantes y alcohol. Su descanso final es en el cementerio Forest Lawn de Glynde, California, mientras su estrella sigue brillando en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Paseo de las Estrellas de Palm Springs y el Paseo de la Fama en Arkansas en Hot Springs. La vida de Alan Ladd llena de éxitos y desafíos es una historia que no querrás dejar de conocer. 7. Judy Garland Judy Garland, la querida actriz conocida por su icónico papel de Dorothy en El Mago de Oz, enfrentó muchas dificultades personales a lo largo de su vida. Entre ellas, su lucha contra el alcoholismo. ¿Cómo cayó en las garras de la adicción? ¿Qué la llevó por ese camino destructivo? Desde muy joven, Garland estuvo bajo la presión del exigente sistema de estudios de Hollywood y tuvo una relación tumultuosa con su madre. Los informes sugieren que empezó a tomar pastillas a los 10 años y al final de su adolescencia ya era dependiente de ellas. Trágicamente, una infancia inestable, una industria implacable y el abuso de sustancias fueron demasiado para la talentosa estrella. En 1969, a los 47 años, la vida de Garland se apagó y su muerte fue considerada un suicidio causado por barbitúricos. 6. Rita Hayward A finales de la década de 1970, la icónica actriz Rita Hayward atravesaba una etapa muy difícil. Los medios informaron sobre su lucha contra el alcoholismo y su ingreso en el Hospital Huck de Newport Beach, donde no podía recibir tratamiento por sí misma. Vivía sola y se enfrentaba a grandes desafíos. Pero entonces, un encuentro casual cambió su vida. Un admirador y artista de Newport Beach la reconoció. Y al notar sus dificultades, le ofreció su ayuda e invitó a quedarse con él durante un corto viaje. Preocupado por su bienestar, la cuidó con dedicación. Sin embargo, en una ocasión, cuando tuvo que salir brevemente, regresó para encontrar a Hayward atrincherada dentro de la casa, buscando refugio. Decidido a ayudarla, logró llegar hasta ella y consiguió que recibiera asistencia profesional en el Hospital Huck. Tristemente, esta fue la última vez que vio a la legendaria actriz. La historia de Rita Hayward en este periodo es un recordatorio urgente de las luchas personales que enfrentan incluso las estrellas más brillantes. Y como un acto de bondad, puede marcar una diferencia entre los momentos más oscuros. El intrigante número 5 Spencer Tracy Pero primero déjame preguntarte, ¿te imaginas que el alcohol aparezca en casi cada página de la biografía de alguien? El alcohol jugó un papel central en la turbulenta vida del legendario actor Spencer Tracy. A pesar de conocer el daño que le causaba, Tracy no podía resistirse al alcohol. Se refugiaba en hoteles de lujo, faltando a sus compromisos y decepcionando a quienes lo rodeaban. Sentía una profunda culpa por su alcoholismo. Un tormento que alimentaba su comportamiento autodestructivo. Incluso después de 5 años de sobriedad, confesaba llorar un martini mientras lo miraba con nostalgia. 4. Gail Russell Gail Russell, una actriz que nunca buscó la fama, se vio empujada a los reflectores por su asombrosa belleza. Era una niña tímida e introvertida, que prefería la soledad de su habitación a las relaciones sociales. Pero cuando un ejecutivo de Paramount notó su belleza, su madre la convenció para que hiciera una prueba de cámara. En 1949, Russell se casó con el actor Guy Madison. Aunque se rumoraba que tenía una relación sentimental con su compañero de reparto, John Wayne. Su matrimonio con Madison fue tumultuoso y terminó en divorcio en 1954. Durante ese tiempo, Russell empezó a beber. Y para 1952, su carrera cinematográfica ya se había estancado. La presión de un caso de divorcio en el que estaba implicado Wayne empeoró su lucha contra el alcoholismo y la llevó a ser detenida varias veces por conducir ebria. En busca de ayuda, ingresó en un sanatorio de Seattle para recibir tratamiento. En 1955, tras su divorcio, Russell reapareció con un papel en Seven Men From Now, producida por John Wayne. Apareció en varias películas más, pero su batalla con el alcohol continuó. Todo encajó entonces. Trágicamente, en agosto de 1961, Russell fue hallada a muerte en su apartamento de Los Ángeles. La causa de la muerte se informó como alcoholismo agudo y crónico. La historia de Gail Russell es un trágico recordatorio de cómo la belleza y el talento no siempre protegen contra las luchas internas y cómo la fama puede llevar a un camino destructivo. 3. William Holden William Holden Se centraba en estrellas más jóvenes. Holden perdía papeles y su carrera comenzaba a declinar. Esto solo lo hundió más en su adicción. A pesar de sus destacadas actuaciones en The Wild Bunch y The Towering Inferno, sus días como protagonista estaban contados. En 1981, Holden vivía solo en Santa Mónica, California. Desaparecía por días dejando a sus vecinos preocupados. La tragedia ocurrió en su apartamento de Ocean Avenue. Un día, el administrador del edificio Bill Martin, preocupado por la ausencia de Holden, decidió entrar con una llave maestra. En la oscuridad del apartamento, iluminado solo por el parpadeo de la televisión, Martin hizo un descubrimiento espantoso. Encontró a Holden muerto en el suelo, vestido con una bata y una camisa, como si hubiera intentado vestirse antes de morir. La autopsia reveló detalles inquietantes. Había botellas vacías de vodka y cerveza por todo el apartamento, señal de su lucha continua contra el alcohol. El cuerpo estaba rodeado de sangre, indicando una lesión grave. Lamentablemente, llevaba varios días muerto antes de ser descubierto. La historia de William Holden es un recordatorio urgente de cómo el alcoholismo puede destruir incluso a los más grandes talentos y llevar a un final trágico. Número 2 Montgomery Clift Montgomery Clift, con su presencia cautivadora y semblante serio, dejó una marca imborrable en Hollywood. Interpretó personajes desesperados y atormentados que reflejaban su propia vida. Un accidente de coche en la cúspide de su carrera lo dejó con un dolor constante y buscó consuelo en el alcohol, lo que finalmente lo llevó a una muerte prematura. Clift dijo una vez, Cuanto más nos acercamos a lo negativo, a la muerte, más florecemos. Lamentablemente, se aventuró demasiado cerca del borde y descendió a su propio abismo personal. Así, en nuestra memoria colectiva, permanece congelado en el tiempo, encapsulando la esencia de sus inolvidables actuaciones con sus pómulos marcados, mandíbula decidida y la mirada inquietante de un alma magnífica, orgullosa y trágicamente rota. La historia de Cliff Montgomery es un recordatorio urgente de cómo la lucha interna puede consumir incluso a los más grandes talentos, llevándolos a un final trágico. Número 1 Richard Harris ¿Puedes creer que Richard Harris fue la estrella más solicitada en el video anterior? Pues es cierto, Richard Harris, el icónico actor irlandés y famoso chico malo, era conocido por su amor a vivir al límite. Desde joven, Harris adoptó un estilo de vida hedonista, centrado en el consumo excesivo de alcohol y las fiestas desenfrenadas. Amaba la idea de vivir al máximo y ciertamente lo demostró. Harris era famoso por sus enfrentamientos con otros actores y transeúntes, frecuentaba los pops de Twickenham durante los partidos de rugby y también era un ácido en PJ Clarks en Nueva York, donde el camarero le preparaba seis vodkas dobles con solo verlo. Era conocido por consumir grandes cantidades de alcohol. En los años 70 solía beber dos botellas de vodka al día, seguidas de una mezcla de brandy y oporto por la noche. Durante un rodaje en Hawái, se aficionó a un cóctel local que lo llevó a intentar detener el tráfico con los puños. Los médicos le advirtieron que solo le quedaban 18 meses de vida si no dejaba de beber. En un dramático adiós al alcohol, se despidió con dos botellas de Chateau Margot, 1947, en el Jockey Club de Washington. Aunque eventualmente volvió a beber, en sus últimos años se limitó a una pinta de Guinness antes de acostarse. Harris estuvo rodeado por otros legendarios Hell Racers, como Peter O'Toole, Richard Burton y Oliver Reed. Incluso durante el rodaje de Harry Potter, se unía a Alan Rickman y Kenneth Branagh a salidas en los pubs, prolongando sus sesiones de bebida hasta altas horas de la madrugada. Aunque el alcohol casi destruyó a Harris y afectó sus relaciones, vivió su vida con un inmenso placer y realizó actuaciones extraordinarias. Hemos llegado al final de nuestro viaje por la vida de los famosos alcohólicos de Hollywood. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido fascinante. ¡No te lo pierdas!